¿Será Aldo el Aldeano un exponente muy duro en tiraera? ¿O solamente es que le han tocado algunos contrincantes muy fáciles de derrumbar? Antes de realizar este video y recibir cualquier crítica, quiero resaltar de que soy full fanático del rap y en especial de Aldo, Cancerbero, Randy, Vicosi y Acapella. Son mis artistas favoritos. Incluso en un futuro tengo pensado terminar de hacerme mi tatuaje que he empezado en este año un nuevo proyecto cual ya llevo a Cancerbero en mi espalda. Luego sigue Aldo el Aldeano, luego Randy Acosta, Acapella y Tupac Amarun Shakura. Quiero resaltar esto porque sé que muchos van a decir, ¡No le estás tirando a Aldo! Y esto no es una tiradera y esto no es mal comentario, esto no es como un hate, como muchas personas tratarán de verlo. Quiero ser muy claro, ya que Aldo ha tenido muchas guerras liricales, a mí me parece muy interesante y también me queda en duda la misma pregunta que hice al principio. ¿Será Aldo el Aldeano un gran exponente en tiradera o es que le han tocado exponentes y contrincantes muy fáciles? Habla de traicioneros con compa, usted pinta tromeno raperos, tu video lo que parece un calendario de bomba. Déjenme decir que como rapero, Aldo el Aldeano tiene todo el respeto, no solamente de los comunicadores o youtubers cubanos, sino también de toda Cuba. Agreguemosle a eso el respeto de todos los raperos que en algún momento han escuchado su música y el que no le tiene respeto a Aldo, que escuche una letra de él y se convencerá de que es un exponente demasiado durísimo. Pero la pregunta que a mí siempre me ha dado una gran inquietud es ¿Cómo sería una tiradera de Aldo el Aldeano con un exponente muy grande a nivel de tiraderas? Un ejemplo muy claro de esto podría ser Tempo. Dos de uno en uno como ejecución Flow Cartel después de un poco de dolor por el puerco. Kendo Caponi. Entonces se escapó, el hogar no lo atrapó y grabó una foto en una estación policíaca. Supongamos y revivamos a alguien como Cancerbero. Sabes que fallaste y te faltan las bolas para pedir perdón y echar pa'lante. O también miramos fuerza de una tiradera de Aldo el Aldeano con uno de los últimos que colaboró, es decir, con acapella. Porque atrévete, era pa' meñar cintura y de repente un día te dio por creerte el don de la escritura. Los cuales son exponentes muy duros. Porque si a ver vamos, Aldo el Aldeano se ha debatido en varias batallas liricalmente, pero las cuales han sido con repartero, así es que le llaman en Cuba, o reggaetoneros. Con el régimen cubano, la cual es una batalla que me parece muy interesante, que Aldo día a día da golpe tras golpe hacia el comunismo que hay en este país. Me parece muy interesante y me gusta mucho lo que hace Aldo el Aldeano. Soy full fan y admiro mucho su carrera musical. Me gusta mucho la letra de sentimiento, cuando se faja a desahogarse y a hacer tiraderas duras. Me encanta mucho. No podamos decir de que el Napo es un contrincante digno, de que Aldo el Aldeano lo parta. Vemos que es una batalla muy fácil, al igual que la batalla que tuvo con el Mincha. Muchacho, muchacho, tú estás borracho, llorando triste, sin macho, de despecho en tu despacho. Es una batalla muy fácil, al igual que otra batalla como la que tiene con el Tiger. Tú no recoges respeto, por más que la tierra la abres, esta puerta está cerrada y tú tampoco eres quien la abre. Que son batallas muy fáciles y que no solamente son por nivel de música ni nada de esto, sino que también son tiraderas que se van a lo personal, ya que esto incluye su patria y Aldo es muy autoprotector de sí mismo y de su patria. De esta misma razón creo que nunca hemos visto a Aldo el Aldeano envuelto en una tiradera con exponentes de Puerto Rico, supongamos que de República Dominicana o de Venezuela, o de otro país que no sea Cuba, pero con un exponente que en verdad sea rapero. No como este. Porque si, a ver, vamos, el Napo es un meme. El Napo es una persona que se engancha en las olas de las demás. Y no estamos hablando mal del Napo. Estamos aclarando un punto que es muy importante. Me gustaría en un futuro de pronto ver a Aldo el Aldeano montado en una tiradera con Cosculluela. Sería muy durísimo ahora recordando que está la tiradera de Cosculluela con Tempo. Sería muy bueno que Aldo le partiera el dedo a Cosculluela en una tiradera y así demostrara que no le han tocado cuáles fáciles, sino que los difíciles no se atreven a hacerle frente a este exponente del rap. Como les dije al principio del video, no quiero que malinterpreten la información que le estoy dando, ni tampoco quiero que vengan a decirles que es que yo estoy hablando peste de este artista. Como lo dije, soy full fan de Aldo y admiro mucho su carrera, ya que su trayectoria ha sido limpia y totalmente de admiración y de respeto de todo el mundo. Para aquellas personas que se estaban haciendo la pregunta, al igual que yo, quiero decirles que una vez que me entró la duda, me la respondí yo mismo. Y es que no es culpa de Aldo de que le toquen rivales fáciles. Solo que si fáciles son, fáciles le tira. Pero creo que guerriendo con un caballo de gran tamaño, de una talla, muy importante y reconocida, creo que Aldo también haría lo mismo y se sabría defender. Sin embargo, no me iba a quedar tranquilo y quieto hasta que ustedes aquí abajo en los comentarios me dijeran y me ayudaran a responder esta duda que tengo, no solamente yo, sino algunas personas que ya me han dejado los comentarios. En las encuestas que yo he hecho me han dicho que Tempo es durísimo y que ya se ha mostrado su nivel en tiradera y que Aldo es duro y que es uno de los favoritos del público porque se encuentra representando el rap. Pero que aún no se ha medido su nivel como rapero en tiradera porque no ha tenido una tiradera con un artista que en verdad le dé la talla. Es un comentario que tiene mucha lógica, pero Aldo el Aldeano es un exponente muy versátil que yo sé que encajaría con cualquier clase de artista frente a frente en una tiradera, ya sea en vivo o sea en cabina. Ya que los principios de Aldo el Aldeano nos muestran de que ha sido bueno incluso en las batallas. Ni puedes criticarme y tirarme todos los días No tengo tiempo para ti pues porque la vida es mía Cuando tú quieras sentir que ha cerrado con garantía Mírate en el espejo como una foto mía Este beso no es para ti, rezo, es para el señor Maduro Que está guiando a Venezuela como Castro a Cuba hacia lo oscuro Nuestra gente se la está viendo bien duro Millones y millones de personas sin futuro Hay sitios donde encontrarse con un muerto en el suelo Es tan simple como caminar y ver un gancho y pelo Pero no nos olvidemos de su amigo el beat de los Aldeanos El cual es más duro que Aldo el Aldeano en tiradera y en freestyler Ya que este lleva un triunfo en su espalda Que recuerdo si no estoy mal Ese tiempo cuando ganó le tocaba representar a Cuba en Venezuela Y la dictadura y el presidente de ese momento Negó la salida y dijo que él no necesitaba ser representado Por ninguno y mucho menos en esta categoría de música Como el hip hop Pero en definitiva con esto no quiero decir De que el beat es mejor que Aldo Simplemente de que al beat ya le conocemos una faceta en tiradera durísima La cual no conocemos en Aldo el Aldeano Lo ya dicho Y que se los vuelvo a reiterar De que a Aldo le han tocado rivales muy fáciles Una carrera tan exitosa Con el flow Con la lírica y la métrica que tiene este artista Es difícil de alcanzar Con toda la trayectoria que ya lleva Y con todos sus éxitos Es difícil de alcanzar Hay personas que me han dicho a mí en comentarios Que la verdad no le presto atención mucho a esto Y es que Aldo desde que pegó Amándote Y estas canciones sentimentales como una sola son No ha vuelto a pegar un tema Igual yo digo que esas personas están equivocadas Aldo no hace esto para pegar tema tras tema Aldo es un artista que lanza música por amor al arte Y sin importar cuantos números cojan sus tiraderas O sus temas O sus canciones O lo que sea Como lo quieran llamar en su país Él seguirá haciendo música Y estas son una de las cosas que lo hacen Tan respetado Tan amado por un público Que lo espera a donde quiera que vaya Por si soy yo Cuando llegue a Colombia Totalmente Aldo, Aldo, Aldo ¡Canel! ¡Diaz Canel! ¡Cicago! ¡No me despegamos! ¡A mi gloria no viene a parar Lo que tengo mucha cura Va a ser los randos de César Y si me pese Y si me pese Y si me pese Y cuando todas Se han echado A la multitud de la risa Si yo me pese De lo que era Y que la risa Sin macho y balón Dice que me abrazas Y te brindo código Y otra cosa muy importante Que antes de que se me olvide Lo voy a decir Pasa de que Aldo Se ha tirado Como en la mayoría Del género de Cuba Porque todos son títeres Del gobierno O de este régimen Más no porque Le hayan hecho Una tiradera a Aldo Que le ronque En realidad Creo que este es uno De los motivos Por lo cual Aldo Se ha ganado El respeto De otros artistas Los cuales han dicho Con ese caballo No te metas Con Aldo No se metan No le tires a Aldo Vas a hacer una tiradera No lo menciones Por favor Porque Te das cuenta Lo que está haciendo Con los propios raperos De su país Que los acaba Una lírica Imagínate Que puede hacer Con tu carrera Si ese caballo Te tira a ti Razón por la cual Yo mismo me respondí Dije Aldo no le han tocado Caballos fáciles Aldo le han tocado Los que le han tocado Mas sin embargo Él se ha ganado Un respeto Que los que están A su nivel Se la dan Y no tienen La necesidad De andar tirándole Bueno y esa fue Mi humilde opinión Hacia todo esto Que me han dejado En los comentarios Y son muy pocas Las veces Que me dedico A responder comentarios Pero lo seguiré Haciendo Para responder dudas Que cuando las hacen A mi también Me causan intriga Y por esa misma razón Realicé este video Espero y se suscriban Y le den like A este video Ya que traeré Más contenido interesante Y estén pendiente A la tiradera De Tempo y Cosculluela Que va a ser El tema De este mes Y por aquí Por On The Ground Lo vamos a estar Informando Coño What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck